Una persona alegre, una persona sonriente, vive más años. Una persona que sonríe y que ríe, logra tratar mejor los problemas que tienen interpersonales. Se saben ustedes la de Don Fregadetes. Se las cuento. Este era Don Fregadetes, un señor que siempre estaba friegui, 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 como la mosca. Friegui, friegui, friegui. La sopa está fría, caliéntala. Y la señora, sí, mi vida, de esas sumisas y abnegadas como todas ustedes. Aquí está la sopa. ¿Quién? ¿Dónde anda aquella que se meta allá? Papá, ahorita vengo. Papá, maíz, métase. Esos señores que siempre están friegui, friegui, friegui. Oye, 75 años y el señor no se apiadaba. Vivo el infeliz. Total que a los 78 se apiada el señor y se muere Don Fregadetes. Después de toda una vida de fregadencia. Se muere. Y ahí lo están velando. Poca gente en el velorio porque no era muy taquillero. Poca gente. Puro ramo chico, no había corona grande. Ahí lo estaban velando y de repente va uno de los hijos mayores a ver a su papá en la caja. Ya ves que está el vidrio en la caja. La caja abierta y el vidrio. Y se asoma a ver el hermano mayor a su papá. Y en eso ve que el vidrio se empañaba y se desempañaba. Y se empañaba y se desempañaba. Y el hijo. ¡Ay, güey! Allá va por el hermano. Ven a ver, asómate. ¿Para qué? Asómate. Llega el hermano mayor y dice el de la funeraria. Ya nos vamos a llevar a Don Fregadetes. Nos espera tantito, por favor. Se asoma el hermano a ver a su papá. Y el vidrio. Se empañaba y se desempañaba. Y se empañaba y se desempañaba. Y el hermano así. Vamos a hablarle a Ma. A Ma, venga. Eran de Allende. A Ma, venga. A Ma, venga, Ma. No, ya que se lo lleven. Venga, Ma. Venga tantito. Ya nos vamos a llevarnos. Espera tantito los hermanos que se queden aquí. Todos los hermanos rodeando la caja y las hermanas. Venga, Ma. Asómese. Asómese. A ver, a Pa. Pa, ¿qué? Asómese, a Ma. Se asoma con los lentes. Ahí todos, toda temblorosa. Se la chupó el viejillo infeliz. Fregada, así temblando. Se asoma a ver al papá, al esposo ahí. Y el vidrio. Se empañaba y se desempañaba. Y se empañaba y se desempañaba. Y dice, a Ma, agarrando la caja hacia arriba. A Ma, a mí se me hace que a Pa está respirando. A mí se me hace que a Pa está vivo. La señora se endereza. Como hacía muchos años, no lo hacía. Y viendo a los siete hermanos, dice. Pues una cosa sí les digo, dijo. Aquel que abre esa caja se hace cargo de él. Espérate, ¿quién dijo agua, va? Ya ves cómo se sordea la gente. Así, mira. Y la señora viendo a los siete así. ¿Quién hablaba? Y dice el hermano mayor agarrando la caja. No, Ama. Agarrando la tapa de la caja. A mí se me hace que son puras afiguraciones. Pum, la cerró. Gracias.